Y las Cámaras de Comercio de Arauca, Saravena y el representante a la Cámara José Vicente Carreño gestionarán a nivel nacional una nueva aerolínea para esta región del país. El próximo 23 de agosto se realizará una reunión con varias aerolíneas interesadas en la ruta Bogotá-Arauca. Las Cámaras de Comercio de Saravena, Arauca y el representante a la Cámara José Vicente Carreño vienen gestionando ante la Aerocivil la autorización de otra aerolínea para el departamento de Arauca. Hace tres meses, recién posicionado, fui a la Aeronáutica Civil y fui a Zatena. A la Aeronáutica preguntar qué había pasado con el tema de Viva Colombia. Y a Zatena decirle que nos siguieran facilitando los descuentos, todos estos programas que a veces saca Zatena, pero como que a veces uno ve, yo lo digo con todo respeto, uno lo ve que solamente es para A, para el interior del país, y a regiones como Arauca, Casanare, la Amazonía, nos dejan cortos. Buena receptividad hubo, en el tema de traer otra empresa, entonces eso no es tan fácil como la gente cree que es ir y pedirle ya. Entonces me propusieron que hiciéramos una mesa de conectividad y lo vamos a hacer en conjunto con Casanare. Entonces, necesito reconocer la participación y el gran apoyo que he recibido de la doctora Gisela de la Cámara de Comercio del Piedemonte y la de acá de Arauca. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, el próximo 23 de agosto se realizará una reunión en la capital del país. Este 23 de agosto ya, después de estos meses, ya ha estado organizada la reunión con los altos directivos de diferentes empresas del país, en tema aeronáutico, con aeronáutica civil y la representación de las cámaras de comercio, Dopal, Arauca, Saravena, para ir a contarles en esa mesa de conectividad las oportunidades que tienen de venir al departamento, en el caso de Arauca, cuál es la demanda que tenemos, la oferta que podemos tener y contarles cómo está el comercio, contarles qué empresas tenemos aquí petroleras, qué empresas tenemos aquí del orden nacional, que pueda ser un mercado para ellos importante. Realmente esperemos y le pido a los araucuanos que oren también, para que nos ayuden y esta mesa de conectividad salga bien y salgamos bien favorecidos. Estamos haciendo los esfuerzos, es la misionería nuestra, ir a pedir, ir a buscar y que las cosas se nos den, estamos en eso. El congresista manifestó que varias aerolíneas asistirán a la reunión con el director de la aeronáutica. Van a ir varias, yo no me atrevo a decir, incluso va a asistir una que es una empresa de taxi aéreo, también va a asistir a esa mesa de conectividad, voy a estar como representante allá, al frente también de la reunión. Esperemos que fuera Viva Colombia, que fuera TACSA, que fuera la empresa de taxi Easy Fly, que nos oferte Bogotá, Arauca, Arauca, Bogotá, Saravena, Atame, porque necesitamos, es eso, competencia, si hay competencia, mejora la calidad. Las dos cámaras de comercio del departamento de Arauca asistirán a esta importante reunión. Es que es vitalísimo, importantísimo el trabajo que ellos han hecho, la verdad, uno abre puertas, ¿no? Abrir una puerta a la posibilidad, pero quien se ha metido en el cuento de hacer todo ese enlace, todo ese trabajo que ha sido de varios meses, buscando que las empresas cuenten que tienen, mirar que Arauca le está contando a esas empresas qué posibilidades hay, qué oportunidades hay, el nicho de mercado y demás, pero son, han sido las cámaras de comercio y yo reconocerle que nos han ayudado muchísimo en eso, han sido muy importantes, muy vital, en eso uno tiene que ser al César Roquete del César, Gisela en eso ha sido, la doctora Gisela ha sido en eso muy coherente, me ha facilitado muchas cosas, me ha dado información, me ha dado datos, yo vengo, por ejemplo, vengo mucho de la región, por ejemplo tengo la oficina de atención al ciudadano, porque allá me da mucho de insumos y allá con mis asesores hacemos el trabajo, de eso se trata. Lo que se busca es que ingrese otra aerolínea al departamento de Arauca para que los piquetes aéreos bajen de precio.